Gracias Brenda, muy buenos días, excelente miércoles para todos, ya mitad de semana, es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Un cielo parcialmente nublado es lo que va a estar predominando para esta jornada, la temperatura máxima alcanzando 28 grados centígrados en el transcurso de la noche, habrá un descenso en la temperatura hasta llegar a los 18, a los 19 grados centígrados, es muy baja la probabilidad de lluvia y la humedad relativa en un 66%. Yo regreso más adelante con el reporte completo.